¡Buenas tardes a todos! Desde San Petersburgo, yo soy Yuri, esto es el Russian Lover. Me estoy dirigiendo a la Kunstkamera, el primer museo establecido en Rusia creado por Pedro el Grande en el año 1727. Desde el primer momento, este museo estuvo destinado a coleccionar curiosidades naturales y rarezas humanas, por lo que he visto en internet, algunas de las cosas que se guardan en este edificio son escalofriantes, hasta el punto que el museo también es llamado el Museo de los Horrores. Así que si acabas de comer, mejor entrar un poco más tarde. La Kunstkamera Actualmente, la Kunstkamera es un auténtico museo de antropología y etnografía de la Academia de Ciencias Rusa y que alberga en su interior más de 2 millones de piezas. Después de sus viajes por Europa y entusiasmado con todo lo que había aprendido, Pedro el Grande quiso reunir todos los conocimientos del mundo en el mismo sitio, con un objetivo científico para que todos lo pudieran ver y aprender. Pedro el Grande pretendía así mostrar las diversidades y peculiaridades de la naturaleza y así luchar contra las supersticiones y creencias sobre extraños monstruos. La parte más morbosa y desagradable del museo y también la que atrae a más turistas está situada en la planta de arriba. Allí encontraremos una colección de fetos humanos, de bebés nacidos con deformaciones conservados en botes de formol. Coger aire porque es lo que vamos a ver ahora. Ya estoy en la entrada, aquí está prohibidísimo grabar, pero he podido obtener un pequeño permiso para este canal. Me han pedido un poco de discreción, así que escondo un poco la cámara. Ya estoy listo, entramos. No es muy cómodo grabar así. Prohibido filmar por todos sitios, lo podéis ver en exclusiva la Kunz Camera para Russian Blober. No es muy cómodo grabar así. No es muy cómodo grabar así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!